Bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal y una nueva sección en donde voy a hacer un análisis comparativo de un teclado en específico en relación a otros teclados que presenten características similares pero que pueden o no pertenecer a la misma gama de precio. En este caso seleccioné el teclado Red Dragon Happy Pro porque es el teclado más económico de los que he revisado que propone una coloración RGB y con RGB no me refiero a que sea simplemente de tipo arcoiris como aparece acá en la imagen sino que las teclas van cambiando de colores de manera cíclica y además se puede poner el teclado fijo de un color en hasta 7 u 8 tonos distintos. Entonces por un lado tenemos un teclado de membrana que tiene estas posibilidades que no son tan comunes en cuanto a la coloración pero además tiene teclas programables para configurar macros lo cual también es una característica bastante interesante y quizás como datos no tan positivos podemos decir que es un teclado super mega alivianito construido completamente en plástico se lo percibe algo frágil tiene un cable bastante finito y probablemente la potencia de los LEDs tampoco. sea super mega impresionante pero aún así tenemos que recordar que estamos hablando de un teclado de 2250 pesos y vamos a ver otras opciones de teclados más baratas que se parezcan a este y también más caras que presenten características en común. Entonces para empezar la comparación tenemos acá el teclado Weibo que tenemos que tener en cuenta que vale más o menos la mitad un teclado con una estética parecida carcasa poligonal pero en este caso una coloración de tipo arcoiris en este caso tiene teclas pintadas a diferencia del Harpy Pro que tiene teclas translúcidas. Funciones multimedia también tenemos funciones multimedia tanto las F numéricas como en teclas individualizadas la lástima es que las funciones se repiten hubiera estado bueno que sean distintas la única ventaja sería que si se rompe una tecla individualizada tenemos de repuesto de alguna manera en cuanto a la función la F numérica pero bueno de todas maneras un teclado de 1200 pesos que en cuanto a prestaciones por el precio está bastante bien. Pasamos ahora un teclado en este caso de la marca Wired el M200 que este teclado lo tienen un montón de marcas lo tiene Nova lo tiene Nisuta lo tiene Santech lo tiene Kolke prácticamente el mismo o exactamente el mismo y bueno en este caso un teclado con una carcasa parecida pero tenemos si bien tenemos teclas translúcidas como en el Harpy Pro en este caso tenemos tres opciones de coloración que es azul rojo y morado o entre rosa y violeta no sé bien cómo definirlo no tenemos teclas programables y obviamente seguimos teniendo muchas menos opciones de color de todas maneras está prácticamente a la mitad de precio y no está mal lo único es que es un teclado en inglés en este caso a diferencia de por ejemplo el Nova que si tiene la N por más que en este caso acá aparezca en este caso la publicación es de un teclado en inglés caso muy parecido al Weibo tenemos acá con respecto al Genius GX 220 y el Soul XK700 teclados también de tipo arcoiris tecla pintada no mucho más para mencionar volvemos ahora al mismo teclado como el que era el wired en este caso de Nova un poquito de trampa porque en este caso viene con mouse pero de todas maneras vale 2046 pesos es más barato que el que el Harpy Pro lo tenemos en 6 cuotas sin interés y teniendo en cuenta que el mouse vale más o menos 500 600 pesos sería un teclado que lo estaríamos consiguiendo a 1400 1500 pesos lo cual tampoco está mal tenemos acá el Marbo K656 en este caso un teclado que está prácticamente al mismo precio que el Harpy Pro en este caso este tiene tres opciones si no me equivoco de tipo arcoiris tecla translúcida tanto en la foto como en algún video que vi por ahí los leds se ven bastante bien habría que tenerlo palo y palo con el Harpy Pro como para comparar no tiene las teclas programables pero no es un mal teclado en cuanto al precio y además la carcasa es como que se extiende y funciona de apoyo a manos no me parece tampoco super mega precioso pero no está tan mal un teclado que en la gama de pelea este bueno debió haber estado antes porque vale un poquito menos nada simplemente el mismo teclado que vimos de Noga y de Wired pero de Nisuta y que vale 2248 acá vemos bien los tres tipos de color azul el rosa morado o violeta y el rojo pasamos ahora al teclado Diehouse K509 en este caso ya Red Dragon compitiendo contra sí misma en este caso es un teclado de tipo similmecánico con tecla elevada lo cual no estoy seguro si los leds son más potentes que en el Harpy Pro pero si es cierto que al menos a mí me da la sensación que la coloración y la iluminación se aprovecha más en este teclado que en el Harpy Pro si no tenemos las teclas programables un precio un poquito más elevado a los que no les interese justamente esa cuestión de los macros puede ser una mejor opción que el Harpy Pro incluso vemos que tienen algunas teclas que están subrayadas todos los Red Dragon que vamos a ver en este vídeo y hace referencia justamente al anti-ghosting es decir que podemos presionar todas esas teclas que están subrayadas sin que se nos genere algún problema de que se nos desactive alguna como vemos acá QW-E-R-T-A-S-D-F-G es decir podemos apretar todas esas de manera simultánea sin que ninguna falle pasamos ahora al teclado Nisuta NSKBG5RL la verdad que los que hacen los nombres de Nisuta no estarían siendo personas muy amables un teclado en este caso quizás más rivalizando con el Diehouse también RGB se puede poner el teclado de un mismo color incluso se pueden configurar zonas de color y este teclado tiene la particularidad de ser audio rítmico es decir que reacciona a la onda sonora y enciende las luces cuando recibe el estímulo algo bastante simpático digamos si uno no tiene con quien hablar este teclado no te va a contestar pero al menos te va a hacer lucecitas me parece una característica como dije llamativa dije que era simpática pero bueno me parece simpática y llamativa no estoy seguro si otro teclado en esta gama de precio tiene esta característica tengo algún recuerdo de algún Razer que quizás lo hacía pero no estoy seguro si sabes cuál es me lo puedo dejar en los comentarios pasamos ahora al teclado BRB G20K con BRB pasa que las publicaciones son algo confusas por las imágenes en este caso este teclado es efectivamente el G20 en este caso es el G15 y no K porque no tiene la tecla translúcida en este caso volvemos al G20K y bueno en cuanto a colores lo mismo que vimos en opciones anteriores la rosa, roja y azul pero en este caso si tenemos teclas programables en la parte izquierda y tenemos también bueno teclas individualizadas de funciones multimedia podemos decir que tiene teclas programables como el Harpy Pro una coloración más básica por otro lado y como ventaja podemos decir que si no me equivoco este cable es mallado y no sé si enchapado en oro cosa que el de Harpy Pro es un cable bastante mediocre pero bueno 3000 pesos no está mal pero está un poquito más caro que el Harpy Pro pasamos ahora a un teclado bastante curioso el único Tenkeiles creo que conozco que es de membrana en este caso RGB lo cual está bastante bien y tenemos el rodillito de volumen que si no me equivoco también sirve para controlar la potencia de los LEDs podemos ver que se puede poner el teclado todo mismo color y bueno 3190 está bastante bien debe ser uno de los Tenkeiles más económicos que podemos encontrar estamos repasando todos los teclados de membrana está claro ¿no? y en lo posible que sean RGB ya de los que estamos repasando en estos últimos lugares bien acá tenemos el teclado Red Dragon Shiba otra vez Red Dragon compitiendo contra sí misma y en este caso un teclado que podríamos decir que es la fusión del Dyous y del Harpy Pro en el sentido de que tiene teclas programables tiene una estética más parecida a lo simil mecánico tiene la tecla un poco elevada y tenemos acá un apoyamanos que antes no teníamos teclas individualizadas y también funciones multimedia unificadas con las efe numéricas y bueno un teclado que está a mil pesos más que el Harpy Pro que en cuanto a estética a mí me gusta más y que no me parece una opción para descartar así como así dentro de lo que son teclados netamente de membrana que no son semi mecánicos con switches y membrana ni nada de eso lo que son netamente de membrana me parece que dentro de los que son así es un teclado que puede andar pasamos ahora al teclado Red Dragon Carura 2 en este caso RGB en este caso un teclado que es de bajo perfil tiene teclas bastante al ras de la base y un apoyamanos que se extiende desde la base en algunos casos dicen que los colores se ven bien en otros que se ven mal algunos tuvieron problemas con las teclas como que se trababan o cosas así de momento esperaría no me parece del todo seguro pero bueno un poco más caro a los que les guste el bajo perfil podría llegar a ser una opción pero no estaría siendo tan óptimo el desempeño al menos por lo que pude revisar y para terminar tenemos el teclado HyperX Alloy Core que en este caso estamos llegando al doble de lo que vale el Harpy Pro pero es un teclado de membrana también netamente nada de switch híbrido ni nada de eso con una construcción bastante sólida con una iluminación y coloración realmente muy buena con funciones multimedia en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda un teclado que tiene cierto peso más allá de ser de membrana contrario al Harpy Pro y donde la coloración y la iluminación seguramente sea bastante superior al doble de precio entonces bueno hasta acá este video comparativo del Harpy Pro espero que les haya gustado si les gustó regálenme un like si no les gustó regálenme también un like si quieren sugerir algún teclado para hacer un análisis comparativo me lo pueden dejar en los comentarios y por lo pronto nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!